La relación que pa' eso no está lista La reto buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el ¿Qué tú gritándome? ¿Tando? 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 ¿Tando?